Hacia tiempo que en este canal no traía ningún tutorial casero sobre cómo hacer una buena modificación de Beyblade Burst solamente con lo que tengas a mano en tu casa. Y el otro día, el otro día estaba en mi casa y encontré que tenía un potecito, un pote de spray, pintura, spray en aerosol de color negro y dije ¿qué puedo hacer con esto? Y resulta que tenía mi viejo y querido estadio azul de Beyblade Burst y otro estadio fake que ya no usaba más y dije ¿por qué no los pinto? ¿por qué no pinto dos estadios de color negro a ver cómo salen? Y resulta que el resultado fue más que excelente y si habrán visto en mi canal ya grabé un par de videos con estos dos estadios pintados con aerosol en mi casa y quedaron excelentes. Hoy en este video tutorial te voy a enseñar cómo pintar dos viejos, cómo reciclar mejor dicho dos estadios de Beyblade Burst ya sean fates u originales de Hasbro, este era el color celeste clásico y convertirlos en dos estadios similares al estilo de Takara Tomy que son de color negro. Como habrán visto en mis otros videos, estos estadios los probé, los testé y la verdad que quedan buenísimos. La primera recomendación que obviamente les hago es comprar un pote de aerosol esmalte sintético con efecto plastificado. Si quieren darle un efecto mucho más genial y con una terminación más simil plástico. Así que que comience el video. ¡Vamos! Bueno, como se darán cuenta, este video ya fue grabado anteriormente y voy a pasar a describir un poco cómo fue el proceso de pintar dos estadios de Beyblade Burst viejos que ya he usado, el estadio azul que estaba gastadísimo, ya no era ni siquiera lindo filmar con él y otro estadio de Beyblade Fake de la generación Metal que compré hace un tiempo en un bazar chino. Obviamente que para utilizar un aerosol en spray yo recomiendo la técnica de pulverizar de a poco haciendo movimientos lineales tanto de izquierda para derecha. Como ven en el video yo cometí un error que fue pulverizar o pintar los estadios en un día ventoso. Traten de hacerlo afuera, fuera de sus casas, en el patio, en un lugar seco donde no haya viento, donde no haya agua ni lluvia ni nada por el estilo y hacerlo en el suelo. Cubrir todo el suelo con papel de diario o papel de periódico y así poder pulverizar de forma tranquila y sin manchar nada, sin manchar el piso, sin manchar la pared o sin manchar nada por el estilo y sobre todo que no sea un día ventoso. Como pueden ver en el video recomiendo mucho pulverizar tanto de izquierda a derecha con el pote de aerosol no cerca del estadio sino un par de centímetros, digamos casi medio metro alejado e ir pulverizando de izquierda a derecha. ¿Cuánto tiempo hay que dejar secar el estadio? Yo diría que exactamente un día al aire libre. Es recomendable hacerlo en un día donde no esté pronosticado lluvia ni tormenta ni granizo ni nada por el estilo. Con un pote de aerosol, con un pote de spray de color negro metalizado y con efecto plastificado alcanza para pintar dos estadios de Beyblade de la parte, digamos, donde se juega. La parte trasera no alcanza. Con un solo pote de spray alcanza para pintar un estadio completo. Hay que dejarlo secar durante todo un día para que la pintura en el azul se impregne. ¿Y cuántas capas hay que pasarle? Yo diría que aproximadamente entre 4 y 5 capas hasta que quede bien negro el estadio. Hasta que el plástico tome perfectamente el color de la pintura y quede bien adherida. Hay que pasar varias capas hasta cubrir todos los rincones del estadio con la pintura. No tiene que quedar ni un solo hueco sin pintura. Así, una vez que se seque, queda completamente impregnado. Y así finalizamos. El resultado final, la verdad, es más que excelente. Y una pequeña recomendación que puedo hacerles es que si quieren filmar batallas con estos estadios pintados con pintura aerosol spray, tengan cuidado de elegir colores oscuros. Yo recomiendo un color blanco o de otra tonalidad. ¿Por qué? Porque el color negro con spray, con efecto metalizado o plastificado, se refleja con la luz y con la cámara, por lo que quizás no pueda verse muy bien. En mi caso personal se ven bien porque la filmación yo lo hago, lo suelo hacer, dentro de una caja o cámara de luz casera que yo propiamente diseñé para mis videos en el canal. La verdad que el efecto es genial y vale la pena pintarlo, vale la pena pintarlo porque ambos estadios ahora parecen estadios similares o simil al estilo de Takara Tomy. Así que espero que les haya gustado mucho el tutorial y nos estaremos viendo en la próxima. No te olvides de seguirme en mi cuenta oficial de Instagram que es arroba victorcajal